Y les contamos que el huevo es uno de los alimentos más ricos en proteínas y también para el ser humano, vitaminas para el ser humano y proteínas. Los especialistas aseguran que su consumo no genera enfermedades cardíacas y recomiendan comer uno al día. El consumo del huevo solo afecta a la salud si se hacen exceso, así lo sostienen los especialistas. Pueden consumir huevo porque es un alimento de alto valor biológico, muy importante y en toda la mesa de los peruanos debería estar porque el precio es a bajo costo y realmente tiene los aminoácidos importantes, completos lo va a tener en el huevo. Según un estudio realizado por un grupo de científicos y publicado en la revista médica JAMA, quien consume tres o cuatro huevos por semana tiene mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Pero los especialistas tienen otro concepto. Si va el huevo acompañado de aceite más la carne frita, obviamente que va a haber problema y disposición para tener problemas cardiovasculares. Pero en sí el huevo nos ayuda y nos mejora nuestra salud, inclusive nos regula el azúcar en sangre en el desayuno si lo comemos. El estudio revela que un solo huevo grande contiene 186 miligramos de colesterol, por ello la alimentación debe ser balanceada. A la semana, ¿cuántos huevos debería uno consumir? Las semanas son siete días, puede consumir siete huevos a la semana, un huevo por día. Antes de consumir un huevo debe estar fresco y limpio. Para comprobarlo solo introdúzcalo en un vaso de agua y si se hunde es porque está en óptimas condiciones.